Los seguidos de Andrea Legarreta no tardaron en defender a la conductora del programa hoy después de las fuertes críticas. Foto tomada de Instagram, una de las conductoras más queridas pero también que da mucho de qué hablar dentro y fuera del programa hoy es Andrea Legarreta, que en esta ocasión generó cientos de comentarios negativos. Cabe señalar que tiene una legión de fans que están dispuestos a defenderla sin importar lo que de ella digan, de acuerdo a Publímetro. El día de ayer la conductora sufrió las consecuencias de la elección de vestido que lució en una de las emisiones del programa. Con sus más estudos malones de seguidores, la ex-actriz Andrea Legarreta fue adecuada en las redes sociales, que señalar en que había legado en, camison, mamá, dissa, bela, camil, rompe el silencio y habla del romance de su hija con Luis Miguel. Adorado a Carlos Hermano, escribio, los comentarios, no te favoricia, te veas relanito y tu eres delgada, para ese camison, mucho animal. No me gusto tu vestido, para ese cortina tu vestido, solo saliste de la cama y directo al programa, para ese boda de dormir, ese tu vestido es un camison, jajay, utaqueq feo vestido. Optima